Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy les voy a preparar un mole verde de pollo y para eso vamos a necesitar tomatillo verde, unas 4 o 5 hojas de epazote, 2 chiles serranos verdes, medio manojito de cilantro, media cebolla chica, 2 dientes de ajo, una pizca de comino, pepitas de calabaza de la verde, es una cucharada, 3 pimientas negras, un clavo de olor y consomé de pollo en polvo. Entonces estos van a ser nuestros ingredientes para hacer este rico mole verde económico. Y aquí yo ya tengo el pollo cociendo, este nada más le puse consomé de pollo en polvo y es todo lo que le puse y el agua. Y este, pues así puse yo a cocer mi pollo. Ahorita les muestro cómo vamos a empezar a preparar el mole. Aquí vamos a ir poniendo unos de los ingredientes, vamos a poner la cebolla, yo ya la partí en pedazos chicos para que muela mejor la licuadora. El chile también lo partí, los dos chiles, el tomatillo, también los más grandes los partí por mitad. Yo estoy usando un tomatillo del que le decimos milpero, del chiquito, pero si no lo encuentran, este pues pueden usar del del grande. Yo aquí tengo veinticinco tomatillos, pero ya aquí depende de este, de la cantidad que ustedes vayan a preparar, este, nomás duplican la, los ingredientes. Entonces aquí vamos a moer la cebolla, el tomatillo, el chile serrano verde, las, este, y los ajos. Estos van a ser nuestros primeros ingredientes para licuar. Aquí le puse yo muy poquita agua, nomás para ayudar a licuar, pero no, no le pongan, este, mucha agua, nomás poquito para que se puedan licuar bien los ingredientes. Y ya que licuamos nuestros primeros ingredientes, este, yo aquí tengo una ollita donde voy a preparar, le puse dos cucharadas de aceite, vamos a prender a fuego medio, y ya que caliente el aceite para ponerle lo que acabamos de licuar. Una cosa que se me andaba pasando era ponerle las especies, las tres pimientas, y el clavo de olor, la pizca de orégano, de comino, perdón, y poquito consomé de pollo, en polo. Entonces los primeros ingredientes que vamos a licuar es la cebolla, el chile serrano verde, los tomatillos, el ajo, y las especies. Y ya que está caliente nuestro aceite, antes, ahora sí vamos a poner los ingredientes. Y aquí vamos a mover para que se integre bien, y vamos a dejar, este, aquí hasta que empiece a hervir. Y ya que dejamos hervir por un rato, este, que ya cambió de color, ahora vamos a licuar los demás ingredientes. Aquí ya le puse poquita agua, este, a la licuadora, muy poquita, para poder moler el cilantro, y el epazote. Entonces vamos a licuar estos otros dos ingredientes. Lo hacemos en, en, la, así, sin lavar la licuadora, este, porque, pues, es lo mismo, no más, que esto sí tiene que ir por partes. Y ahora le ponemos aquí el cilantro y el epazote, que acabamos de licuar. Y movemos bien para que se integren las, las dos preparaciones. Y volvemos a dejar así hervir hasta que cambie de color para ponerle ya las semillas de calabaza. Aquí voy a poner un cuarto de taza del caldo de pollo, con el que pusimos a cocer nuestro pollo. Y la cucharada de, la, la pepita de calabaza. Y vamos a licuarla también. Y ya que licuamos la pepita, este, vamos a ponerla. Y ahora sí vamos a, a mover, este, hasta ver el espesor que, que deseamos. Y ya les muestro, este, el siguiente paso. Y ya que espesó, este, como lo queremos, ahora le vamos a poner el pollo. Si ven que le haga falta, este, líquido, le pueden poner del caldo donde se coció nuestro pollo. Y ahora, este, yo ya voy a poner el pollo. Yo estoy usando de esta parte del pollo, del que tiene el huesito, y unas piernitas. Yo para esta cantidad de, de mole que preparé, estoy usando cinco del muslo y tres piernas. Este, ya si ustedes quieren, este, preparar más, nada más, dupliquen las cantidades de, de los ingredientes. Y aquí ya nomás, este, ya que ponemos el pollo, dejamos hervir, este, unos cinco minutos para que el pollo también agarre ya el, el sabor del, del mole. Y ya aquí depende de cómo lo quieran de espesor. Y si ven que necesitan, pues ya usen, este, no más caldo en vez de agua. Y para licuar nuestros ingredientes, recuerden que era muy poquita agua, no más para ayudar a la licuadora a molerlos bien. Y aquí, este, rectifican de, de sal o de consomé de pollo, de lo que usen. Este, porque recuerden que el, el caldo, como también ya está sazonado, este, entonces hay que tener cuidado. Entonces, así lo dejamos, este, unos cinco minutitos para que irvan. Y ya que esté, se los muestro cómo nos quedó este delicioso mole verde económico y fácil de preparar. Y pues así nos quedó este mole verde económico y fácil de preparar. Yo lo estoy acompañando con un arroz blanco, pero ya ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes deseen. Entonces, es todo por el día de hoy. Que tengan bonita tarde. Bendiciones para todos. Y espero les guste esta receta. Y nos vemos hasta el próximo video. No se les olvide dejarme su like y su comentario. Y síganse suscribiendo a mi canal. Para todos los que no lo han hecho. Entonces, es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Que tengan bonita tarde, bonita noche, o bonito mañana, de donde quiera que me estén viendo. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.